Nunca me sonrisa ser a mí, vaya, levanta como una toncha prendida. Recibiendo los puños de la mano de Dios, no dan suerte de tu enayán su tía. ¡Fuego! 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 ¡Ay Dios mio, esa muchacha le cayó cantar! ¡Lle cayó cantar! ¡Lle cayó cantar! ¡Lle cayó cantar! ¡Cantar! ¡Ay Dios mio, se va cantando, muchacha! ¡Lle cayó cantando, vamos! ¡Lle cayó cantando! ¡Con Fuego! que salió de ti a ti te conoces dígaselo pero comunión en esta noche era comunión aquí ¿cuál es el tema? ¿cuál es el tema? ¿qué significa la palabra conocer? la mayoría de cristianos no conocen el significado de la palabra conocer y la palabra conocer se llama intimar o intimación con alguien y la palabra intimar o relación significa relación estrecha pero muchos no conocen quien salió de ellos y cuando usted y yo no conocemos quien salió de nosotros nos descuidamos del que salió de nosotros dile a tu hermano cuídate del que salió de ti porque él te conoce dígaselo dígaselo cuídate del que salió de ti porque él te conoce dígaselo dígaselo ¿ustedes creen que yo voy a hablar de carnes se equivocó? es una palabra revelada por el santo de Israel para alguien que está aquí que siente una persecución siente una batalla y él no sabe por qué tanta lucha ha tenido y él no sabe por qué tanta lucha tiene ¡Gracias! 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 ¡Cuídate mujer! ¡Cuídate hombre! ¡Cuídate misionera! ¡Cuídate hermanista! ¡Cuídate pastor! ¡Cuídate! ¡Lucha! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Hala que me caiga! ¡Oh Jesús! ¡Gracias! ¿Cuál es el tema? ¡Cuídate! El que salió de ti te conoce El que salió de ti te conoce Ahora ¿Por qué te conoce? Porque la mayoría de cosas que hiciste cuando no tenía Cristo era porque él te ponía a hacerla y por eso hay gente que su vida vieja no puede ni recordarla a menos que el Espíritu Santo se la traiga porque la vieja vieja o la vieja vieja que vivía no honraban a Dios honraban a un Espíritu y lamentablemente la mayoría de los evangélicos tienen puerta abierta boquete endija puerta y ventana hasta plantos derribados porque no entiende que su lucha es espiritual y si alguien conoce de guerra espiritual es el diablo porque el diablo es un Espíritu y por eso muchos de ustedes aún durmiendo sienten que alguien quiere ahorcarlo alguien quiere quitarle la vida alguien que aprieta la garganta para no que no haga cuenta aquí no para que no recuerda al diablo y hasta el sueño está pidiendo una guerra espiritual y no te da cuenta que el que salió de ti se está rompiendo no se apure que para mí no es no se amara lo miramos gracias Jesús la atmósfera de Dios está a punto de caer aquí gloria gracias 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 venga a tu reino gracias gracias anda la quita gracias gracias Jesús y hay gente que no sabe que lo que significa la palabra venga a tu reino es que vengan y hoy establezca su señoría o en el lugar donde usted ha visto donde está porque es necesario que el reino le dio locura porque el que salió de usted lo conoce y lo está vigilando lo está acercando levanta la mano por la palabra la gloria de papá gloria 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 gracias la vuelta no va primer punto quien salió de ti lo conoce no pero él te conoce a ti él conoce tus debilidades él conoce tu fascinación él conoce tu encanto que te encanta que te gusta que desea que te motiva que te ablanda que te pone a lagrimía a babía y a moquía que te incita yo no sé si usted me está entendiendo como que este tema no hasta como y mucha gente no sabe esto hermanos hay gente que corre peligro que el que salió de ellos gloria a Dios le está haciendo la manso le está siguiendo los pasos y ellos no lo saben mire lo que dice aquí cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos primeramente los espíritus habitan donde no está el mover del espíritu sábio y por eso hay tanta gente endemoniada en las iglesias nunca huma y ellos no caen bataleando pero su actitud son de demonios porque nunca se santifican ni le gusta la santidad y cuando una gente aborrece el mensaje de santidad esté endemoniado está yo no siento nadie dice gloria nadie dice aleluya es que estoy tan profundo en esta noche aleluya yo no creo que estoy profundo gloria gloria ama y anda con todo entonces primer punto los espíritus inmundo conocen quien está seco y quien está mojado gloria a Dios segundo punto ellos ellos conocen quien salió de los secos a los mojados gloria a Jesús y tercer punto ellos analizan cuando usted está seco y cuando está mojado santo Jesús gloria gloria a Jesús el espíritu inmundo sale ahora quien lo saco porque ellos no salen así a ellos hay que sacarlo